Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aroma a Negocios. El día de hoy tenemos un programa muy especial. La invitada es una invitada de lujo y el tema es un tema que seguramente te va a interesar. ¿Cómo invertir? Quédate con nosotros, esto es Aroma a Negocios. Aroma a Negocios Hola, Thaís, ¿cómo estás? Elisa, buenas tardes. Estamos hoy con un clima fabuloso. Eso veo que... Felices, hoy nos pusimos nuestras chaquetitas, aunque aquí el estudio está bien calentito. Pero estamos muy agradecidos a Dios por tenernos hoy una vez más acá en el programa Aroma a Negocios. Claro que sí, y pues como les mencionaba, el tema de hoy es un tema muy interesante. Es un poquito complejo porque, por así decirlo, hay expertos que lo manejan, que lo estudian, que lo proyectan, ¿no? Y es esto de las inversiones. Ustedes saben, yo no soy de finanzas ni nada, así que es un tema que ha sido un reto especialmente porque, como les decía, hay expertos en el área que proyectan, que investigan, que analizan, que van a la historia y ven qué pasó años atrás para poder invertir exitosamente. Lo importante de este programa es que todas las personas que nos escuchen puedan comprender que la inversión se puede hacer desde cantidades pequeñas, desde una persona natural, que no tenga una empresa o que no tenga gran cantidad de dinero. Estamos procurando educar a la comunidad en cuanto a las inversiones. Y si las personas quieren comunicarse con nosotros, si quieren hacernos una pregunta, Elisa, ¿cómo harán? Claro que sí, pueden llamarnos al, bueno, no llamarnos, mandarnos un mensaje de WhatsApp al 826-114-1555. Ahí con mucho gusto responderemos sus dudas o les mandaremos los saludos o simplemente nos va a dar muchísimo gusto que se pongan en contacto con nosotros. Ya el chat lo tenemos listo para recibir sus mensajes y estamos contentos en este nuevo año, 2021. Decíamos la semana pasada cuando estábamos iniciando nuestra programación que es un año de nuevas oportunidades. Creemos que Dios nos va a dar muchas bendiciones este año y queremos contar con todo lo que aprendemos acá. Todas esas herramientas financieras, todo ese conocimiento pequeño, mediano, grande, para que nosotros podamos hacer nuestros propios negocios, saber invertir, saber ahorrar, generar presupuestos y por supuesto ser más productivos. Claro que sí, fíjate que algo que me da mucho gusto es algunos comentarios que hemos tenido muy positivos de personas muy queridas que dicen que están poniendo en práctica nuestros consejos. Por favor, ahí nos dicen cómo les va. Queremos su realimentación al respecto. Una de ellas es Ana Martínez, mi mamá, que siempre nos ve, que le encantó el programa de la semana pasada y yo sé que este programa te va a gustar mucho porque ella tenía muchas dudas. La vez pasada que vino la invitada, mi mamá se quedó con muchas dudas de cómo invertir, dónde invertir, de cuánto invertir. Entonces sé que este programa le va a ayudar bastante. Claro que sí, esa es la idea, que podamos aprender, que podamos mejorar en cuanto a las finanzas, en cuanto a los negocios, que tengamos aroma a negocios en todas las casas de Montemorelo, de México y desde cualquier lugar donde las personas nos escuchan. ¿Pudiéramos definir lo que es una inversión? Fíjate que yo tengo aquí un concepto. Eso justamente te iba a preguntar, ¿qué es invertir, Thais? A ti te encantan las definiciones. Sí, 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 a mí me encantan las definiciones porque nos ayudan a crear un marco, ¿verdad? Un marco. Y además porque eres maestra. Sí. Ya la acostumbré. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros de una empresa o de un conjunto de acciones con la finalidad de que se incrementen con las ganancias que se genere ese proyecto empresarial. Tomamos el dinero y lo colocamos a disposición de una empresa, llámese bolsa o llámese afore, cualquier entidad que nos pueda generar ganancia de ese dinero. ¿Por qué será bueno invertir, Elisa? Pues hay varias razones por las que nosotros debemos invertir. Una de ellas es que tenemos una meta a largo plazo que nos va a dar regalías y que puede servirnos incluso para nuestra jubilación. Otra razón es, por ejemplo, ahora, ¿no? En este 2020 que pasó, no solamente es invertir, sino invertir sabiamente porque muchas empresas en la bolsa, pues, fueron a la baja radicalmente porque no eran empresas que se dedicaban a servicios esenciales. Y por otra parte, las empresas de servicios esenciales, pues, tuvieron más ganancias, ¿no? Y fueron más redituables. Entonces, es muy importante no nada más invertir para tener ese, ese, ¿cómo se diría? Ese guardadito, ese colchoncito a largo plazo, sino que también cómo invertir. Y yo creo que eso es lo más difícil de todo esto, cómo invertir, porque si bien pueden decir que es casi, casi un juego de azar, de que no sabes cómo va a estar, Realmente hay análisis que conlleva eso. Hay analistas que se dedican a eso, que estudian gráficas de cómo fue años anteriores, años anteriores en situaciones similares. Me imagino que ahora con esto de la pandemia se fueron a los años de la influenza H1N1 y vieron qué proyecciones hubo en ese año para que en este año supieran, ¿no? En dónde invertir. Entonces, es toda una ciencia. Ayer hicimos un caso de estudio en el salón de clase con mis estudiantes y pudimos, me encantó el trabajo que hicimos. Encontramos un artículo donde una organización envió a uno de sus trabajadores a la Bolsa de Nueva York. Él no tenía ni idea de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, nunca había experimentado ese ejercicio laboral. Y cuando llegó a la organización, a ese Wall Street, él dice que eso era, claro, nosotros estábamos estudiando comportamiento organizacional, cómo se comportaban las personas, pero él dice que es algo feroz. Allí no solamente hay que saber, sino, como dices tú, hay que tener la inteligencia de qué momento, ¿no? Hacerlo. Y una mente rápida, ¿no? Porque las películas que hemos visto, ¿no? En cuanto a la bolsa de valores, ese frenesí de cómprala, véndela y me imagino que es algo que también llega a ser intuitivo. Sí. Y más adelante, con nuestra entrevistada, pues vamos a aprender un poquito más, ¿no? De cómo funciona, en dónde, cómo, desde cuánto. Algo muy importante, como les mencionaba, es saber en qué invertir. Porque imagínate que ahora tú dices, ah, pues voy a invertir en algo que tenga que ver con, no sé, un salón de eventos. Se me ocurre. Si la proyección es que este año sea similar al anterior hasta, no sé, hasta mediados de año, hasta que la vacunación se complete a nivel, no sé, nacional, entonces como que invertir en un salón de eventos ahorita no es muy buena idea. Sí, no es un negocio tan inteligente como pudiera ser otro. Pero, ¿qué tal invertir en, no sé, tecnología, en farmacéuticas, en salud? Ahí ya es una oportunidad, ¿no? Viendo la tendencia de este año. Y hemos dicho siempre, Elisa, que una de las mayores inversiones que pueden tener los ciudadanos es en la educación. Creemos, como Universidad de Montemorelos, que cuando invertimos en educación estamos invirtiendo para el futuro, estamos invirtiendo en grande, estamos invirtiendo para mejorar la calidad de vida. Hace poco veía la historia de algunas personas que se habían ganado la lotería. Y me llamó mucho la atención ver cómo, en lugar de tener una mejoría económica y una mejor calidad de vida, su vida desmejoró muchísimo. ¿Y sabes por qué, Elisa? Porque no había educación. Sí. Entonces, a veces es mejor tener poco y gran educación que tener mucho sin educación. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando que puedan creer en los proyectos de inversión que comienzan con poco, que van creciendo de manera gradual, que se van incrementando. Donde vamos aprendiendo, así como lo hemos hecho aquí en este programa. Aquí hemos enseñado mucho lo referente a la siembra. Claro. Usted nos sembró y mañana tiene la naranja. Y hablando de siembra, adivina qué. Cuéntanos, porque sé que tienes noticias. Ya tengo frutos de mi cosecha. Esta semana que pasó coseché un pimiento verde o un chile morrón verde. Toda la audiencia y yo no le creemos. Les voy a traer fotos. Hasta que no lo probemos. No queremos fotos, queremos probar algo con chile morrón, ¿verdad? Los muchachos en las cámaras dicen que sí. Sí, sí les gusta. Está chiquito porque es una maceta, es casi un bonsai mi chile. Pero ya, y ya vienen dos más en camino. Así que... Esa es una muestra, Elisa. Que invertiste tiempo, dedicaste cuidado, estuviste pendiente de esa planta. Porque puedo dar fe que el clima aquí es muy fuerte, aquí en Montemorelos. Y si ya dio fruto, es porque estuviste cerca de ella. De eso se trata la inversión, Elisa. Que nosotros tengamos paciencia, que podamos saber que vamos a sembrar. Porque tú supongo que cuando decidiste sembrar el chile morrón, es porque tenías... Querías chile morrón. Claro, porque decían, no, el chile morrón está muy caro. Entonces, de estas semillitas, a ver qué sale, y salieron varias plantitas y de esas ya están creciendo. Y ha sido un proceso muy educativo, tanto para mí como para mi hija, de que ella ha visto, ¿no? Desde que sembramos, ella me ayuda a sembrar, sembramos. A ella le toca ir a echarle agüita. Le ha tocado ver cómo le he tenido que crear un ambiente especial. O sea, le he puesto un plástico para cubrirla del frío a la planta. Entonces, es lo mismo con las inversiones. No es nada más de que ya, invertí y me olvido. O sea, tienes que cuidar tu inversión. Sí. Tienes que saber en qué momento, en qué momento comprar, en qué momento vender. No es nada más así de que, bueno, a menos de que fuera como que tu Afore, que ya tienes un, como se dice, un ahorro fijo que en algún punto te va a dar regalía. Y sin embargo, Elisa, hoy estaba pensando en mi Afore y decía para mí, oye, Taís, deberías aumentar el porcentaje. Fue una recomendación que se nos dio. Claro. Porque, ¿por qué no ajustarme ahora a un presupuesto más bajo y pensar que en el futuro voy a necesitar más y que ese dinero me va a caer mejor? Eso también es una inversión. Y que si te pones a pensar, hemos gastado menos ahora con esta pandemia en cuestiones de salidas, nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas cosas, ¿no? Que con un poquito menos estamos bien. Estamos bien. Mientras que tengamos salud, tengamos en la familia como que esas prioridades han sido más evidentes que antes. Así es. Y tenemos saludos. Sí, vamos a leer uno y uno. Uno y uno, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a repetir nuestros números, Elisa. 826-114-1555 para que envíen sus mensajes. Y ya estamos por terminar este segmento, pero no nos vamos a ir sin enviarle saludos. Aquí Giovanna Garza nos saluda y dice, saludos a la maestra Yared, la extrañamos. Qué linda. Sí, sí, sí. Eduardo Iván Gaona también. Ya la vamos a tener. Ya la vamos a tener en el tercer segmento, está Yared con nosotros. Sí, sí, sí. Aquí también Eduardo Iván Gaona Peña nos envía saludos. Saludos también. A ver, Elisa, ¿quién tienes tú por allí? También a Adi, Adi nos manda saludos, te mandamos un abrazo, Adi. Y María Eugenia Ruiz nos manda también saludos desde Sonora, muchísimas gracias. Ay, Sonora. Yo algún día iría a Sonora porque tengo alumnos de Sonora. Yared nos dice que nos vemos en el tercer segmento y Rebeca Miranda, que siempre nos ve, Elisa, siempre está aquí con nosotros, dice buenas tardes, maestras. Saludos y gracias por el tema. Así que Rebeca, esperamos que también estés invirtiendo. Tanto tú como tu hija, gracias por vernos siempre. Les mandamos un abrazo a las dos. Uciel Cerna, saludos y bendiciones. También Azbel Gabriel García. ¿Quién será ese muchacho? Saludos, querido Gabriel. Gracias por sintonizarnos y gracias por estar al pendiente. Él es uno de nuestros alumnos, que queremos a todos nuestros alumnos, pero... Queremos más a los que nos escriben en el programa. Sí, nos escriben, los queremos a todos por igual. Muy bien, vamos a tener ahora un pequeño rececito y ya regresamos con más de su programa Aroma a Negocios. Gracias. 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 Gracias.